Bien amigos, ayer Douglas Sequeira dirigió su último partido como técnico del Deportivo Zapriza. Pasemos a las imágenes de la jornada número 16. Vibrante empate en el Estadio Labrador, en el juego que abrió la fecha aquí con Eric Scott, que se fue de doblete, el primero para el limonense. Luego empató Walter Silva, el gol de Eric Scott fue el primer minuto de juego, el de Silva al minuto 4. Y luego viene esta acción de penal, que los limonenses reclamaron mucho, pero sí, si hay penal, y Alejandro Alpizar, fiel a su estilo, decretaba el 2x1. Alpizar, de hecho, también se fue con dos goles. Viene el empate limonense en la segunda mitad, es para Alan Duarte, este remate de jugada peligrosa que se cobró dentro del área, para el 2x2, 3x2 para Eric Scott, del conjunto caribeño, al 78. Y al 84, la viveza de Alejandro Alpizar para cobrar este tiro libre, 3x3, marcador final. Clásico provincial en el Fello Mesa, también el día sábado, en los primeros 15 minutos se resolvió el compromiso. Aquí está el primer gol, al primer minuto de juego también, por intermedio de Elías Aguilar, que resuelve esta acción por el lado derecho del ataque herediano. Y por el lado derecho también se fragua este servicio de Aguilar hacia Cunningham, que decreta el 2x0 al minuto 14, victoria cómoda del club espor herediano. En el Estadio Ecológico, un único tanto de Ronald Mauricio Montero, le dará la victoria definitiva a los académicos en esta jugada. Universidad 1, Carmelita 0 y la U que piensa también cómo meterse en la próxima ronda. Ese fue el triunfo del equipo celeste. En el Estadio Ricardo Zapriza, pues lo que se esperaba, lo mínimo que debía hacer el Zapriza era cargar de goles a su oponente y más si era el frágil equipo de Pérez Celedón, que está en el fondo de la tabla. Aquí estamos en el minuto 15 con Ariel Rodríguez, dos minutos después en una acción casi que calcada de Diego Estrada para Ariel Rodríguez y Ariel Rodríguez al 17 con su segundo tanto para una victoria muy sencilla que se estaba fraguando para el conjunto morado. Aquí está Cristian Bolaños anotando de penal, no es su característica, pero de penal Bolaños anotaba el tercer tanto. El cuarto, arrancando la segunda parte, el pésimo despeje de la defensa de los guerreros del sur o los otrora guerreros del sur. Y aquí está el cuarto tanto para Marvin Angulo y vendría el quinto ante las facilidades de toda la saga generaleña que nunca vio o más bien vio siempre al equipo zapricista hacer su fútbol y el jugador Dylan Flores con el quinto de la tarde para la victoria del Zapriza. Cinco goles también en Liberia, pero eso sí, repartidos. Tres por dos ganó Belén. Aquí está el primer tanto de Diego Madrigal para el conjunto Belemita, vestido de rosado por el MS en honor al cáncer de mama o en la lucha contra el cáncer de mama. Aquí está el segundo tanto, el autogol de Luis Diego Cordero. Se va a venir el equipo liberiano al frente y empataría el juego. Primero con este gol de cabeza para el jugador liberiano y luego este golazo de Francisco Flores Zapata, que no lo pensó para rematar así y poner el dos por dos para el equipo liberiano. Sin embargo, terminando el partido, aparece esta jugada de pared y Javier Castro para Belén da el tres por dos definitivo y cerraron la fecha en el Morera Soto, Alajuelenses y Santistas. El jugador Jonathan McDonald al minuto cinco colocaba el primer tanto del compromiso y el segundo, el único gol de esta etapa para Andrés Descano, que de esta forma recibe, remata y la coloca en el fondo de los cordeles para el dos por cero definitivo. Limón llegó al Estadio Labrador con la convicción de no salir de la zona de clasificación y sacó un importante empate. Bajo una leve lluvia se desarrolló el juego entre Uruguay y Limón en un duelo que definía posiciones. Los lecheros intentaron aprovechar su localía, pero al frente tenían un fuerte equipo caribeño que buscaba la estabilidad en zona de clasificación. Nos estamos jugando grandes cosas, Limón quiere estar ahí, bueno vamos ahí trabajando poco a poco calladitos, y ojalá, ojalá se nos puede dar, hay que seguir por este camino. Es difícil, ya estamos ahí, ahora viene lo más complicado que es mantenerse. Que seguir luchando, seguir tratando de alentar al grupo y bueno no podemos hacer nada ya con criterios adversarios que en sí no estoy muy pagado, pero bueno, un penal ahí que van forcejeando los dos y bueno, pues lastimosamente se viene abajo lo que estábamos planteando, lo que estábamos logrando, pero el equipo no dejó luchar. La polémica con las decisiones arbitrales no pasaron desapercibidas y una vez más los técnicos levantaron la voz. No, creo que el equipo tuvo el coraje de dar la vuelta, después fueron descaradas las dos jugadas, descaradas, pero parece que es contra nosotros ya. Lo que tienen que pensar que atrás hay una institución, que a nosotros nos pueden hacer mal hoy, pero la institución tiene 100 años creo, entonces le están haciendo mal a un club, no a nosotros. Hoy es descarado. Las dos jugadas que cobra son descaradas, pero es lo que pasa. Así vienen a casa y nos pitan así, como quieren y nos pasa siempre lo mismo. Con el respeto que se me merecen los árbitros, yo no acostumbro a hablar de ellos porque igual todos somos humanos y nos equivocamos. Lo que sí es que confunde. En el momento en que sacó amarillas, nunca nos dimos cuenta quién se las sacó. Y de ahí hasta nosotros nos confundió, pero quizás, quizás, quizás él haya tenido razón. Lo que sí yo le dije es que a quién se la había sacado, porque ni los muchachos que le ayudan a él afuera no tenían ni anotado. Entonces, a veces eso confunde. Yo creo que en eso hay que ser un poquito más cuidadoso. Limón llegó a la tercera casilla con el empate a tres y Uruguay pasó a la posición número seis. Bueno, en el Zapriza afirman que pese a haber ganado 5 a 0 y que hoy asumirá Carlos Watson como técnico, los morados continúan manejando la misma presión. Después de la goleada 5 a 0 ante Pérez Celedón, los jugadores del Deportivo Zapriza reconocieron que este resultado no va a hacer olvidar lo sucedido en México, ya que ese 6 a 1 fue un golpe bastante duro, tanto para el camerino como para la afición. No podemos decir que con el día de hoy tapamos el 6 a 1 porque eso no va a pasar, eso no va a pasar, no vamos a tapar el 6 a 1 del martes. Todos somos conscientes de eso. De hecho, si usted ve que ganamos 5 a 0, la afición no está del todo contenta, igual nosotros. Creo que somos conscientes de lo que pasó, de que fue un golpe muy duro para ellos y para nosotros. Que sigan creyendo que todavía tenemos camino por delante y tenemos fe que en diciembre vamos a dar el salto y levantar la copia. ¿Es el resultado de hoy? ¿Usted cree que tapa ese 6 a 1? No, todavía nos falta más. Creo que la afición es siguiente y quiere más y nosotros tenemos que dar más. Para Alastaller Técnico del Deportivo Zapriza, esta victoria fue importante, pese a que golearon al último lugar de la tabla. O sea, ganar es importante. Si usted me dice que Pérez el León está de último, que es el peor Pérez el León, le respeto. Pero también si hubiera ganado 1 a 0, también me cuestionan ganar 1 a 0. Si gano 5 a 0 es porque Pérez el León es un equipo de baja calidad. O sea, entonces miramos la forma de cómo se dicen las cosas y también miramos la forma de cómo Zapriza juega. Los morados lucharán por ganar 6 puntos esta semana que los acerque a zona de clasificación y lo harán con nuevo técnico Carlos Watson, quien debutaría este miércoles ante su antiguo equipo, el Uruguay de Coronado, y luego visitará a Cartaginés el domingo a las 11 de la mañana. Carlos Watson será presentado a las 3. Tendremos la información a las 6 de la tarde acá en RTN Noticias. Por el momento eso es todo. Que pasen buena tarde.